Muy bien Araujo con golpe de cabeza, pone en acción a Renato Tapia primero, Jotun, Carrillo se equivocó, lo madrugó Fuchile, cuidado que se viene Suárez. Y aquí está Sánchez... ¡Un gol! Uruguayo Peleó la pelota Suárez Le pegó mordido Carlos Sánchez, pero la pelota, con ese extraño, con ese bote, superó a Pedro Galese Y sobre los casi 30 minutos del primer tiempo, cuando mejor estaba atravesando el equipo peruano, viene el primero para Uruguay Uruguay 1, Perú 0 Era la tercera vez que quedaba Sánchez de frente al arco, ¿verdad? Había errado dos posibilidades de anterior, en la tercera define muy mal, pero igual termina en el fondo de Arre No es justo, pero en el fútbol la justicia no existe Vamos a ver, porque Perú tiene con qué, estaba jugando bien, no tiene que desesperarse Perú tiene que seguir jugando lo mismo Ahora, todo el mérito de Luis Sárez en la jugada Que por segunda vez consecutiva, lo deja solo a Carlos Sánchez, ¿no? Ahora su remate sí tuvo destino de arco Y lo decíamos, Perú era ligeramente superior en el terreno de juego Pero tenía que llevar eso al marcador Lamentablemente el cuadro uruguayo fue el que abre el score esta noche en el Nacional Y eso le reclamó Paolo Guerrero a Alberto Rodríguez La pasividad en la marca ante Luis Suárez Es el primer gol en eliminatorias de Carlos Sánchez Que ha jugado los 14 partidos hasta el momento bajo la dirección de Tabárez Llegó el primer gol del equipo uruguayo No, no, no Sí, Eder Sí, es la primera a María en el partido Y la tercera de Tapia en estas eliminatorias, Peter Muy bien Desde el fondo sale Trauco Jotun La pelota, Paolo Guerrero Aquí está Paolo, en el pate a Paolo, Paolo, Paolo ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Un gol! ¡Peruano! Apareció el 9 El servicio desde el fondo Lo preponteó a Godín Y fusiló a Muslera Gol Coca-Cola Seguimos siendo una sola fuerza Perú 1, Uruguay 1 Apareció el goleador histórico de la selección nacional Se sacó muy bien la marca de Godín con la cabeza Fusiló a Muslera y pone al 1 a 1 en el estadio nacional Gol número 31 en la carrera de José Paolo Guerrero Que así define ante el metro uruguayo Lo terminábamos de decir, no tenía que perder la tranquilidad Perú estaba jugando bien Es justo el resultado, uno por uno Desde el fondo otra vez Godín, vamos Perú Arriba Perú Intentaba otra vez Pablo Guerrero y Godín Han echado la pelota fuera de la cancha, saque lateral para el equipo peruano Que se viene con todo Lo subestimó Godín a Guerrero ahí en esa jugada me parece Lo prepoteó Paolo como ante Argentina Prepoteó ante la defensa Sigue eligiendo dividir la pelota Perú a mí me preguntaría que la elaborara del fondo Va a ingresar el número 22 en Uruguay Jonathan Urreta Vizcaya Va a ser su debut en estas eliminatorias La pelota la jugó Paolo Hurtado con Carrillo Se viene Carrillo para meter el centro Aquí está el segundo Paolo Guerrero viene a floreo Gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Peruano! ¡Gol! Destrozaron a Godín por el sector derecho Carrillo y Paolo Hurtado Vino al centro, la bajó con el pecho a Paolo Guerrero Ya apareció Flores para redondear un gran partido Para poner la pelota adentro Gol peruano Gol, Coca-Cola Seguimos siendo una sola fuerza Perú 2 Uruguay 1 Premio para Flores Estaba jugando muy bien Llega con mucha gente al área Perú Uruguay defiende muy atrás Y el maestro Tabari ahora se acuerda Que tiene que poner una persona Que maneje la pelota Excelente lo de Carrillo Lo dejó mal a Godín Aquí sacando el centro Mejor lo de Paolo Guerrero Amortiguando de pecho y cediendole la pelota Ahí son Flores Que no duda en rematar al arco Perú le da vuelta Perú lo gana 2 a 1 Y lo gana con autoridad Vamos, Eder, con el cambio Salió el número 5 Carlos Sánchez ingresó el número 22 Jonathan Urreta Vizcayes El tercer gol de Edison Flores en estas eliminatorias Jonathan Urreta, número 22 ¿Por dónde vinieron las jugadas? Por las bandas de Uruguay Uruguay es frágil por las bandas Lo habíamos comentado